No puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te da la gana Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tu Uy, ay, 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 ay Puedes subir cruzando la frota y llevarte todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Ay, 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 ay Dime ¿A dónde crees que te vas a esconder? Si Dios más calma no se puede escapar Dime ¿A dónde crees que te vas a subir? Si no hay montaña que no puedes caer Dime Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Que quieras si te da la gana Doy permiso De sacarme todo Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Ay, 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 ay No te puedes alejar de mi mi amor ¿A dónde crees que te vas Esconder si tu fantasma no se puede escapar ¿A dónde crees que te vas a subir Si no hay montaña que no puedes caer Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Estamos locos de amor Y te lo dice Edgar El ángel Y tú lo sabes Dímelo castillo Mi amor Mi amor Es que me tienes loco Loquito Tú y yo estamos locos Mi amor Estamos locos Cuando me miras me vuelvo loco Estamos locos Mi corazón se vuelve loco Estamos locos Estoy loquito, loquito, loquito por ti Estamos locos Estamos locos ¡Gracias!